Atender a la sociedad con perspectiva de género, de materia incluyente e integral es una de las tareas en las que se han concentrado los esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Social, en lo que va de la administración del gobernador Julio Menchaca, esto derivado del rezago social histórico de las mujeres en materia de ingreso y carencias en general. La Secretaría de Desarrollo Social, Simé Yolvera Bautista, comentó que este gobierno tiene un gran compromiso con la mujer y su desarrollo. Muestra de ello es que por primera vez en la entidad existe un gabinete paritario que pugnará porque las acciones que se implementen estén regidas por la equidad y coadyuven a saldar la deuda histórica que existe en las mujeres de todas las regiones de Hidalgo. Asimismo, señaló que la senda marcada por Julio Menchaca es poner primero al pueblo, primero a los sectores prioritarios, y ahí justo en ese espacio están las mujeres, las amas de casa, las jóvenes, las profesionistas, las adultas mayores, las migrantes, las artesanas, las artistas, todas. Pensando en este tema en el que más del 52% de las familias en Hidalgo son pobres, la Secretaría de Desarrollo Social diseñó un programa que atenderá a las mujeres, madres solteras, trabajadoras o estudiantes con hijos o hijas de entre 0 y 4 años, 11 meses, que por alguna circunstancia no esté siendo atendidas por los programas del gobierno federal.